¿Sabías que puedes lograr todo lo que te propongas? Sí, todo está en tus manos, pero necesitas saber qué quieres lograr Es por eso que quiero ayudarte con esta plantilla en donde vas a poder crear tu vision board y poder saber qué quieres para ti, qué harías si pudieras Los mismos objetivos que tengo yo en mi vida no son los mismos que tienes tú así como no son los mismos que otra persona quizá tenga ya que cada persona es diferente así que con esta plantilla vas a poder anotar todas aquellas cosas que tú quieres para tu vida ya que, como muchos dicen por allí, tenemos dos vidas la que estás viviendo actualmente y la que probablemente pudieses vivir pero necesitas saber cómo es esa vida, qué sucede en esa vida, cómo eres tú en esa vida Así que usa esta plantilla para anotar todas esas cosas que quieres hacer, que quieres tener, que quieres lograr, que quieres aprender, construir todo, todo lo que quieres hacer y más abajo vas a conseguir una, dos columnas una con la palabra qué, en donde van a aparecer todas esas cosas que anotaste antes y otra con la palabra cómo lo importante es, cuando ya tengas qué quieres hacer, hacer una lista de cómo crees que puedes lograr eso por ejemplo, si yo quiero tener una vida más saludable entonces, ¿cómo podría hacerlo? quizá podría dejar de comer alimentos que sean dañinos para mí o quizá podría comenzar a hacer ejercicio o quizá podría hacerme más bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer pero lo importante es que puedas hacer esa lista qué cosas hacer y cómo lo puedes hacer espero que esta guía te guste muchísimo y te ayude en tus sueños, en tus objetivos, en tu vision board yo tengo una para estudiar, para trabajar, para mis proyectos y para todo recuerda que todo en esta vida se puede lograr pero es importante que te comprometas que tomes la decisión y comiences a tú mismo ver qué quieres cambiar en tu vida recuerda que la vida que tienes ahorita es una suma de decisiones que tomaste antes de llegar aquí probablemente vivas algo pero es porque tú misma en el pasado tú mismo decidiste que tú querías estar aquí así que decide ahorita qué quieres para tu futuro y comienza a lograrlo ayuda a otra persona también compartiéndole esta plantilla compartiéndole mi página web donde pueden conseguir esta plantilla para poder también comenzar a cumplir sus objetivos así que muchas gracias por ver este video y por usar esta plantilla y espero que nos ayudemos mutuamente muchos besos y te deseo la mejor vida del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!